La próxima semana se firmará el proyecto que busca declarar a Liceo Unesco como una institución benemérita en el país. El acto está pactado para el 21 de marzo en la Asamblea Legislativa en San José. El director de esta institución, en nuestro cantón Walter Quesada, habló con SNSUR Noticias sobre esta oportunidad histórica. Esto sería un reconocimiento muy especial para Liceo Unesco, totalmente apoyado por las autoridades, no solamente de nuestro centro educativo, sino también a nivel regional y hemos tenido una buena aceptación, se ha tenido una buena aceptación del proyecto que se va a presentar a la Asamblea Legislativa, en este caso de las personas que nos han atendido, que se han atendido en la Asamblea Legislativa. Para Quesada, la tradición de Liceo Unesco y todo lo que significa la institución para el cantón y para la parte sur del país, hace que una declaración de este tipo sea muy merecida. Muy merecido para Liceo Unesco, sinceramente. Pienso que Liceo Unesco merece eso y más por ser, en este caso, una institución que marcó el desarrollo de nuestro cantón. Y no solamente eso, sino que se proyectó y se ha proyectado con profesionales a nivel nacional e internacionalmente. Y es que son pocas las instituciones de educación que alcanzaron una declaración de benemérita a nivel nacional, por eso el Liceo Unesco está muy contento con esta gran posibilidad. Estamos hablando de que a nivel nacional, creo que son como cinco o seis instituciones a nivel educativo que tienen el benemeritazgo. Y creo que no solamente Pérez de León, sino la región sur merece que una institución tenga este reconocimiento. Pienso que es parte, no solamente sería un beneficio, no solamente para nuestro cantón, sino también para toda la región sur, de saber que hay una institución que ya tiene esa categoría y que se la ha reconocido por su trayectoria. Este proyecto de declaratoria del Liceo Unesco como institución benemérita de la educación costarricense será el próximo miércoles 21 de marzo a las 2 de la tarde en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, una iniciativa de un grupo de exalumnos de esta institución generaleña que cumplió 65 años desde que abrió sus puertas por primera vez.